Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez en entender cómo juega cada uno, si tirás una pared y uno la va a buscar, sabes que el otro se queda y demás. Y así que ya compartido en la espalda, ya nos he pensado un poquito más. La última, se viene Hurlingham. ¿Cómo pensás ese partido y para qué está Chacarita? Bueno, Hurlingham es un equipo también complicado, que ganó también la fecha pasada. Trabajarlo como todos los partidos, a buscar los tres puntos y nada, el objetivo es ascender, sea playoff o ascenso directo. Muchas gracias, Tomi. Gracias a ustedes. Bueno, Pollo, ganó Chacarita, me imagino que contento, ¿no? La verdad que muy contento, un partido duro, un rival directo. Lo trabajamos bien, lo trabajamos ya en la semana, entrenamos mucho, pensando, mirando videos de ellos, trabajan muy bien arquero-jugador, son muy intensos. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, lo pudimos sacar adelante y ganamos tres puntos de oro. Un primer tiempo bastante trabado, igualó en cero. Se habló mucho en el entretiempo. ¿Qué se habló, qué se dijo para convertir cuatro goles en un complemento? Y lo que pasa es que el primer tiempo, bueno, ellos con la presión alta por ahí nos estaban complicando mucho. Estábamos medio desatentos en el tema de la marca. Y bueno, en el entretiempo se marcaron cosas para mejorar el tema de la marca. Era eso, porque ello era muy intenso. Así que, nada, creo que lo trabajamos bien en el segundo tiempo. Creo yo, fuimos merecedor del triunfo. Hablábamos con mi compañero. Qué difícil encontrar una figura en este partido. Creo que el equipo en sí jugó bastante bien. Tommy, cuando tuvo que responder, lo hizo bastante bien. También el resto del equipo. Sacándote el cassette, para vos, ¿quién fue la figura del equipo? Hay que definir uno. No, no te puedo decir uno, porque trabajamos todos. Dentro de la cancha nos matamos, nos ayudamos entre todos. Igual que en la semana, venimos, estamos comprometidos. Estamos con el objetivo claro que es jugar los play-offs o el segundo ascenso. Así que, si no vamos por el segundo ascenso, vamos a ir por el tercer ascenso, que es ganar el play-off. Te mentí, me dijeron que la figura había sido el pollo, pero bueno. La última. Cambió el entrenador, se están dando los resultados. ¿Qué fue justamente lo que cambió en el equipo? No sé, no te puedo decir algo. La verdad no sé cómo decirte, pero creo que mucho compromiso, otra energía. Dicen que cuando cambia un entrenador, cambia el aire, ¿es así? Puede ser, puede ser. Cambió el aire, cambió el aire. Y Nico, la verdad que nos da muchas pautas para, dentro de la cancha, tirarlas dentro de la cancha. Y bueno, eso creo que es lo fundamental. El técnico estar en los detalles, siempre tirar para adelante. Y bueno, creo que eso es lo básico del entrenador. Te volví a mentir, ahora sí, la última. ¿Para qué está Chacarita? Como te dije, estamos para, el primer objetivo es el playoff, el que nos planteamos desde el principio de año. Ahora, si llegamos a ascender directo, sería un logro importantísimo. Pero nosotros la cabeza puesta en el objetivo de jugar el playoff. Muchas gracias por ello. Gracias.